¿Qué es lo que es gente? ¿Qué es lo que es gente? ¿Cómo no un tipo? Yo No, tarjeta de combate, tienen una nueva mierda Aquí vamos ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué notificación es que hay? Los servidores de Mortal Kombat se estarán temporalmente fuera de servicio para realizar un mantenimiento programado del mantenimiento inicial 25 de junio a las 8.30 y terminará a las 12.30 pm De 8 de la mañana a 12 pm, un monitor de las torres clásicas y el número de prácticas seguirán funcionando Y yo, mantenimiento de servidores No like this, bro Yo, Rafael, ¿qué es lo que es mi hermano? Yo, ¿qué es lo que es tres? Dame una luz Yo, yo ¿Lo έχει mi entrenamiento, Tiffany? Aquí vamos ¿Wanna play me, Through A flash que lo que, flash crash, many. Mitsubishi lifestyle que lo que. Ya goto para el first comeback lead of the day. Yo people remember real life, tweets, youtube, and facebook at the same time. Estamos en vivo por todos lados gente. Aunque le digan a la gente que estamos en vivo por todos lados. En vivo por todos lados. Que lo que. What's going on? Wow ese pin en 200? No like this bro. Debbie Dominguez. Creo que. Vamos a compartir esto en par de sitios. Lo que estamos buscando aquí. Buenas. Durquen que lo que. How's good Mitsubishi? How's good in the hills bro. The comeback lead is good. But. You need to play hard for win. It's really difficult. The comeback lead is good. The comeback lead is good. But it's difficult to you to rank up. I think. Yo es Eric Cordero. Tengo que ponerle a stream, loco. Disculpen que comienzo el stream comiendo lo que tengo. Ganas de comer. Tarkatan. Me Wait. I didn't get back! Old mutation is very shitty. tactical細 thyroidist. Got Finally fromаете the road. I don't want this anywhere. coordinates. Oh my god, ¿no es eso? Oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, bro! ¡Vamos a coñar a su cero! ¡Vamos a coñar a su cero! ¡Yo, buenas! ¡Jabio Silva, Brasil, en la casa! ¿Qué pasa? ¡Buenas noches, bro! ¡Fvens! Yeah, Cassie's really good. But, I need a su cero. It's a bad match. Because if I'm sunny, you know, she's frozen. Like Elsa. This is Bevo. Yo, ¿qué le lo que tú dices, manito? Dime a ver. ¿Qué le lo que? Ok, y lo hagan toque. Cheers. Otra clase, Sub-Zero. Juga sobre el fracaso. ¿Eres experto en la materia? Este es Sub-Zero Classic Custom, White with Blue. ¡Eres experto en la materia! ¡Here we go! ¡Yay, do it! ¡Chute it! ¡No! 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 ¡Mayón! ¡No! ¡Maurice! ¡What's going on welcome to the stream, Maurice! ¡Maurice! ¡Maurice! y otra queda por DSC bro oh shit that was a good game man you dead no, 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 no no, no, no no, no 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 oh walter play Jensome if I play Jensome I go to castle to play Jensome Sub-Zero De Kalitama, ¿qué está pasando? Yo, very nice. Gracias por la luz. Atoa. Yo, Jares de la Paz. Gracias por la luz, bro. ¡Suscríbete al canal! Kitana. Ulises. ¡Pivo! Hugo, princes. Kitana. Wow. Ah, es Melina. Oh, Dios. en fatal blow con el slide, después que haces el slide dos veces el tercero es fatal blow yo mitsubichi life time with the super shot bro, thank you for the donation bro, oh this man oh where you go, where you go, yo mitsubichi life time bro thank you so much for the super shot that super shot, thank you bro, time for the super shot bro, five dollar, five dollar donation, five dollar donation mitsubichi yo mitsubichi thank you bro for the super shot, five fucking daughters you love the channel bro, thank you bro, i really appreciate that, i really appreciate the support bro, love it ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo saludo! ¡Yo saludo! ¡Yo saludo! ¡No! ¡¿Dónde vas?! ¿A un intento de entrada? ¿Cómo ha sido un intento de entrada? ¡No entiendo! ¡A tirar al baile! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¿Es que es cancelar? ¡No! ¡No! ¡No estoy tan listo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oye, activo! ¡Que lo que! ¡No! 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 Oye, chico. Oye, su feliz. ¿Cómo así? ¿Un intento de entrada? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Puedes invitarme y jugamos Bill Steffen Si quieres jugar jugamos Si la conexión va bien claro No se quille y se sale Yo David Herrera What did Jason say? Díganme si la música está muy alta Oye una musica de fondo O está muy bajita Dime esto Dime esto ¿Dónde están? ¿Le invitas si tú quieres loco? Invite La música está bien Ok, excelente Gracias Gracias Jigsaw Oh my God Jigsaw So, bro ¿Qué pasa? Bienvenidos a la stream Slimmo Crazy Killer Yo, Crazy Killer Está en el chat ¿Cómo va todo ser Luis? Que lo que en talking manito ¿Qué pasa? Su bro Demis is ready Dice ¿Puedo retarte? Mira, le voy a dar para atrás Sí, retame ahora mismo Vamos a tirar un primero a cinco Yo siempre puedo jugar con mis viewers First to five with the viewers If you want You can invite me to my ID Look at my ID right here DJ on six But you can invite me in competitive mode bro Competitive mode active Invite me bro Hi bro Yo, what's going on? Yoji A mí me gusta todo tipo de música Pero lo que más me gusta es el jazz Pero aquí tengo música de los juegos de Mortal Kombat anteriores Qué bueno Que disfruta del stream hermano Sí, puedes retarme David Pactos Gomez Puedes retarme Tranquilo Aunque me gane Soy medio manco Pero podemos jugar Hoy es friday A drinks and wine Yo ¿Quién es que me va a invitar? Voy, voy Dale rápido manito Estamos comiendo Estamos comiendo una tablita Tenemos Amosito serrano El par de jamones más diferentes Y salamitos Y un quesito Tenemos El vinito del viernes Vinito Para no agurrino Este ansún está bien Este ansún está bien Está bacano Yo bro Invite bro Vivo step Invite bro I don't see your invitation Bro It's good Olis Trustmaster Olis Promo gratis Bueno, no sé si hay promo gratis Bueno, no sé si se quedó la marca ahí Por eso es lo que estamos bebiendo La tablita de la Montserrano No creo que sea promo No se vio ninguna marca El otro sí Oh shit El par de no la voy a invitar Se quedó la invitación El ID D-J-O-N-6 Hermano Esa ID que ves ahí Dejo que todo en ese ahí Es un ID de simple cinco letras Vivo grande mi hermano Creo que Tenía que haber un vito competitivo Vale Vale Vivo game bro No bro Sorry Georgie I only play Baraka Sub-Zero And a little chance Soon But it's more Baraka And a Sub-Zero Bro Ragnar Versus Bios Wolf I'm going to play Sub-Zero Chance Soon Ah This man play Liu Kang If you want to see Liu Kang Here's Liu Kang bro Shang Tsung Not to try Shang Tsung Tournament Tournament Ha 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 ¿Cuántas veces debo matarte? Nunca podrás acabar conmigo, Lucan Nunca voy a dejar de intentarlo Round 1, fight Hay lag, loco Tienes que dejar de ver el stream O ver qué pasa con tu conexión Porque está dando lag Está laggeando Deja de ver el stream Y solo usa la conexión para jugar Porque está laggeando Oh, shit Ayúdame ahí, chico Mamá, voy a buscar su patrocinio ahora, ¿qué es lo que? Yo, le cerramos, ¿qué es lo que? Oh, es laggeando Oh, shit 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que no se ha hecho todo es bien en el hud todo es bien es friday he bebido una wine ahora he jugado a algunos juegos para el juego así como el caso como es que lo amable yo palo en casa es el blanco no es el blanco es tan bueno en este juego es así palo en casa el blanco es como lo que es este es el blanco este es el sol este es el tiempo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es la siguiente gente que va a ir a invadirme para la finalidad? Creo que es 3-0 ahora, o 4-0, algo así Keep killing bro, yo, what's going on bro? Yo, this... Oh, shit Stop Shit Y Kano Round 2, fight Oh, shit Ah, shit I fell this shit The sword is beating Qué alma es mía Gracias Seth Sé que el fútbol es importante Pero luego tú lo ves Gracias Seth por estar siempre ahí Thank you so much for the support people Yo, what's going on chocolate, chocolate, choco-pum De canela, de canela Chocolaté en Twitch, what's going on chocolate Oh, what's going on Oh Yeah, man Oh, you soul is night, bro Brutality, bro Round two, fight Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, fumble! ¡Oh, fumble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, fumble! 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 ¡Suscríbete! ¡Pintaro! ¡Yo, GG! ¡Papá! GG, ¡turn for the game, bro! ¿Quién es el otro que me quiere invitar a la FIFA? ¡Yo, GG! ¡Papá! ¡Yo, Miguel, lo digo! ¿Qué es lo que? ¿Suscríbete, bro? ¿Qué es lo Kentucky? 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 ¿Estáis en Raw? ¿En YouTube? Es un problema de vez en cuando, pero ahí va ¿Qué es lo Kentucky? ¿Qué es lo Kentucky? ¿Qué es lo Kentucky? J-Raz 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 es muy fuerte en este juego Treco, Timlo, te mató Hay que tener cuidado para levantarse con wake up con J-Raz Porque si te caminó para atrás y te vio que el wake up y te metió ese hombro Crouching Te haré trizas, J-Raz Me volveré a levantar J-Raz Pues te cortaré El trozo de la cara J-Round 1 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 Taino Pucing siracha Qué es eso 20 personas No es la explosión Es normal Es realmente normal Bro 20 2 Alright ¿Qué pasa? Jira es muy fuerte Es mi turno ahora ¿Nani? ¡Darkatado! ¡Oh, mierda! Mira eso ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Dime los monitos! ¿Qué es lo que? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Fuckin' Jira es sobrókín! ¡Muy! ¡No! ¡Muy bien! 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 ¡Otraven! ¡¿Estoy jugando!? ¡¿Qué te haces? ¡Amen! cerra la puerta mi pequeña gente si, Dani ¿Conoces la historia de los Lin Kuei? Los he estudiado por milenios Sabes que no puedes ganar Round 1, fight ¡Suscríbete al actor, bro! ¡Croscríbete, bro! ¡Gro, f***ing Jira! ¡F***ing that bullshit, bro! ¡Please, nerd that shit, bro! ¡F***ing rockin' bullshit, bro! ¡F***ing rockin' bullshit, bro! ¡F***ing rockin' bullshit, bro! ¡F***ing Blood! ¡F***ing rockin' metal ¡F***ing rockin'平! ¡F***ingoke, bro! ¡F***ing aluminio! ¡F***ingido! ¡F***ing ¡F***ing Deus! ¡F***ing других F***ing broken cheese, bro. This f***ing game need a balance, bro. El maldito Gira, loco, muy duro. Yo, if you want to play in this game, play Gira, Sonja, Scorpion. Yo, it's crazy. Ya me la no, me la no. No, 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 no. I know I get an escape by using Giras, bro. Tan sencillo. You don't need skills to play Giras, bro. He's really good. Mmm. You can. I'm going to be able to say that. Coffee? No, it's red wine, bro. Yo, you can. Yo Ken es otro personaje muy bueno! Y eso es lo que pasa con el golpe, para mí. Si tu juegas Liga, solamente va a encontrar gente que juegan con los personajes rotos. Debe o ken, Giras, Sonja, Scorpion. You know the broken s***, bro. Ya, red wine, bro. I really love it. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¿Por qué no se pegó mi Fatal Blow? ¡What the fuck?! ¡Suscríbete! ¡Divo que estaba muerto ahí! ¡No me pegó mi Fatal Blow! ¡Ok! ¡Ok! ¡Divo que estaba muerto ahí! ¡No me pegó mi Fatal Blow! ¡Ok! ¡No te lo puedes! ¡Sí! ¡Acabaste! ¡Suscríbete! Wow, you do that? You guys are annoying with the kids bro, you... I love the matches because I lost a fucking fatal blow bro Fucking combat lead all people with the broken bullshit I need to start playing Jiras or Sun-Jar bro I need to do it bro, it's like when to play the fucking ranked bullshit I need to play Jiraz You know Roughly way to move Yay Jiraz These men do proxing though Jiraz What is that? Jiraz In a long time That's the game That's the game I can't wait You can't wait Here eso es lo que me acá no ah ¡Puah! 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 Kulau es no el mejor, pero es muy divertido para jugar, yo sé. ¿Sabes que uno de los mejores jugadores de la serie es Illuminati? No sé si se conoces Illuminati. El gole Illuminati69. Él es un buen Kulau, pero es seguro. Bro, he jugado Kulau en el torneo, pero es muy difícil de ganar. Porque todos los Kulau's Characters son muy OP. Él ganó con Kulau. Bro, este hombre va a ir para el Sonic. Este hombre va a ir para el rol ahora mismo. J. Tengo que probar ahora mismo, gente. Tengo que probar. El Kulau es J. Es todo lo que pasa con el Sonic. Eso puede. Estábamos tratando de dar la para, pero esta gente se va a borrar la vaina rota, loco. Mira ahora, J. J. Pavaracca. Es un lío. lo que estos men van a fallar los men van a fallar los men van a fallar y sani look at that look at that people ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! to sunny fuck you bro dark atan forever dark atan forever dark atan for yeah yeah ¡Vamos a Illuminati con el 69, bro! Sí, puedes ver algunos videos de Illuminati en mi canal, bro. ¡Yo, bro! ¡Pues a los que los gente intenta counterpeque! ¡He trató muy difícil de counterpeque mi Boracaba! ¡You are dead! ¡Mmm! ¡Vamos a decir no! ¡Nani! ¡No, gente! Recuerden que like el video, suscríbanse al canal y ¡Chur! ¡Chur, gente! ¡Chur! 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 ¡Este está esperando que yo coja! ¡Ah! ¡Conchatuna de Boracar! ¡Oh! ¡Chances Sun! ¡Oh, my God! ¡Yo, coja single! ¿Qué es lo que pasa? ¡Esto es cool! ¡Esto es realmente cool, gente! ¡Yo, recuerden que like el video, people! ¡Share the stream! ¡Soy a tus amigos! ¡BRO! ¡Disniper! ¿Te gusta el torneo dominicano, bro? ¡Hasta los estados! ¡Es un torneo muy divertido! ¡Vamos un torneo dominicano! ¡Estos muy buenos! ¡Y te gusta el torneo! ¡Cinco! ¡Siso un orciano! ¡Este там un torneo! ¡Esto haremos un torneo! ¡Hejemos un torneo! ¡Me de la torneo! ¡Yo! ¡Me de la torneo! ¡Cinco de la torneo! ¡Nay! ¡Esto! ¡Me de la torneo! ¡Use este torneo! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Se UP! i'm dead oh where am i that's lost i'm dead oh my god chance in i don't understand too much about this good to get a subsidiary to cross on this wall hola josh como estas the dominican tournament is really good bro okay subzero tank garage bunker no no sabemos muy bien hermano fucking you puse un playlist pero cada vez que se pone una musica se pone un fucking anuncio no se i have a pretty good i want the dogs of b we can see and i'm here ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Police! ! ¡Suscríbete! ¡Porca pere! Oh my bro Oh 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 So close Yo Batista Que lo que bonito Habilidad Congelar Subzero Wins ¿Qué es eso, Klaus? Oh mi Dios ¿Qué es Klaus, bros? Es crazy Es crazy What a fucking game Oh my God, maldito cuerpo Tisk Navarrete, que loco No vete, buena magia Frío, frío Fight Pero como me agarró, pero Dios mío Ok, he's dead Please kill him, Zep-Zero Please kill him Kill him, Zep-Zero Thank you, Zep-Zero Thank you, Zep-Zero, bro How many can't Jason, you have to lag all the time, bro Fatality Sub-Zero Wins Zep-Zero 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 Yo, that was fucking Klaus, bro ¿Quieres jugar conmigo? El que tú siempre tienes lag, loco Dominic and Jason El lag, la conexión tuya es mala, loco No sé por qué, pero es mala La vez que me he intentado, es mala Y es infeliz No hay snowman, yes, yes, bro Es malo Es malo Tu conexión es mala, bro No sé por qué dices No Let's play three rounds That connection three rounds, bro Here you go, invite me Invita, invita a Jason Invita a Jason, a ver con lo que... Si el pinter no siento me voy a salir porque tampoco va a decir que yo hablo mentira Invita Invita, que tú te sabes el ID Invita al socio Let's play Let's play Let's play Let's play Sente en bae Where is in bae, bro? No veo la invitación No veo la invitación, Jason Yo, Pipo, dígame quiénes quieren jugar Vamos, vamos, vamos al matabaina Yo A ver los detalles de la vaina Ya me gané esa vaina Y que campeón, yo Campeón Pero no hay nada de subsidio en la liga ¿Cuáles son los desafíos de temporada? Hombre, ¿qué tiene desafío? ¿Por qué invita solicitud de amistad? Pero invita, loco, invita al juego Bueno, tú como que no sabes invitar, parece Me fui a jugar, me fui a seguir Voy a seguir los comeback league Jason, cuando tú me invitas, yo entro Jason X Creo que esto es de Jamaica Este hombre juega Este hombre juega, eh Me llena en Mortal Kombat X Es un jugador de Milena, sí Oh, él juega Boracca No me gusta jugar en Mirror Max, bro No me gusta jugar en el nivel de Champion ¿Estás en el nivel de Champion? ¿Estás en el nivel de Champion, bro? Alex Silva Oh, es bueno No me gusta mucho la combat league pero no sé por qué es el chante de mierda ARACA vs Sip Zero Este es laggy, mira esta conexión Ya, es de la Mica y esta conexión no es muy bien No sé por qué este es el chante de mierda Mira esta la Mira esta la mierda ARACA Mano El juego ARACA 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 Dime tu cara 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 Boraka Ella ama los unicornios Ella tiene pila de unicornios Mochila de unicornios Cosas de unicornios Dominicano Jason, de pinza 100, aquí vamos Yo, Vivi, gracias por el like Ah, ¿estás jugando en el dominicano? Sí, hermano, eso es un buen tiempo, hermano, es un buen tiempo El dominicano es buenísimo, es muy bueno Pero hoy, yo bebí el vino rojo, hermano La salud, la circulación, la vaina, estamos viejos Tenemos que beber a veces una vainita así Un vinito, un quesito Un quesito, debe ser que tiene sollito así, bacano Mmm Mmm Pues sígueme, el uno al mes que va a salir O sea, que el mes que viene van a tener que anunciar uno obligado El otro Ya sea en algo, lo estamos, que sea Nuestro futuro es oscuro, Baraka Entonces, a pelear Somos aliados o enemigos en esta batalla You, you back for two wins, bro You are in ten alice Okay, bro Oh, look at this lag Your connection is inestable as part, bro That's, that's the problem, Jason Oh my god I'm just doing some Dominican Rem, bro que es cool, que disfruté de eso mi ulti es Baraka bro necesito un nuevo ulti bro, down 2 Savage bro, down 2 again? ok? why are you crazy? look at this bitch Julio Cabrera, how are you? thank you for the live bro what's going on, what's good pero coñazo ah pero esta roto tirando over este tipo got this 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 go to Spendibark fucking J bro TALKATANO 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 FOREVER Fatality Baraka Viene Yo Jason Si, vuela loco, un poquín ya y nada más vive corriendo Venga acá Ah, he's pretty funny Sometimes I don't do the jump one How many people do the jump one after Baraka home? Ah, down three, down three Oh Wow Wow Que la gente empieza a volver a MKX? pero quién es loco de ver el mecaetis? loco, loco este juego tiene su personaje de roco pero el mecaetis también el que vuelve al mecaetis es porque no sabe jugar no hay, no hay no es la forma de volver al mecaetis no hay razón que pasa a ser un no hay gusto volver al mecaetis los que locos un golpe el reto de roca loco el reto es loco Ah, te bajas 2 espíritu Uhhh, eres muerto Si, ya se la pone difícil, menos Scorpion, porque Scorpion tiene teléfono Pero si, ya se la pone difícil a parte del personaje Con su Sonic y su vagina, tirando por puto, sabes? Mmm, mmm Ella se vuelve un poquito incómoda Here we go Oh my god No, no, no Si hay que caminar apuntado al Tux y no te sigo saltando me voy Vale Y Shadokie, yeah Lo que pasa es que el brinco de él es muy bueno Y Shadokie Sexy mi opinión es que MK11 tiene más balance que la X Esa es mi opinión, yo respeto la tuya Tomate tu tiempo para levantarte Bueno Este juego yo no niego que tiene problemas, que son los que están rotos Pero la X esta rotisima Aquí lo que si, que necesita parte Recuerda cuando, no se si tu jugaste la X desde el primer parte De la que iba a irse en este juego Pero cuando la X comenzó, pasaba lo mismo que aquí Porque no era roto, Scorpion que no se le ganaba Scorpion que no se le ganaba y cosas así de ridiculas Esta es la X cuando comenzó Esto es normal y no puedo ganar de primero Hay que meterle Pash a todo, a muchas cosas Pero eso no quiere decir que el juego sea peor que la X La X es ridicula, hermano Este juego con todo y que hay personajes rotos Ejemplo Girass, Sonja, Cassie, Scorpion Aquí hay varios personajes rotos Que pasaba en la X y en la X cuando había un personaje roto Era un solo roto Cuando estaba, cuando salió la X y estaba Scorpion roto Scorpion un solo roto Cuando luego llegó Tanja Que estaba en la X y Tanja Porque yo me sé la historia completa de la X Porque fue el juego desde el principio Desde que salió Cuando era Tanja que estaba rota Tanja y ya O sea, se veían los torneos Que en el torneo solamente era Tanja, 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 Tanja Tanja, 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 Tanja Pero solo era un personaje Aquí por lo menos hay como 6 Que son tops y se ven Luego Alien, Talcatano Talcatano, Alien Estaba roto No había forma cuando ese Alien estaba roto Era él solo que ganaba en todos los juegos El juego no está balanceado al final hermano El juego al final quedó Lo dejaron así Y no está balanceado Porque el Uquenta es roto de una forma asquerosa en la X Al final del partido Pero recuerda que llegaron a eso A ese balance que tú quizás sientes Llegaron a eso Cuando ya el juego terminó Y ya no había soporte para el juego Ni torneo ni nada Que los pros dejaron de jugar el juego Y salieron justi O sea, el último parche de MK Look at this canvas bro El último parche de MK Fue eso hermano Fue eso hermano Esto es un carro Esto es un parche de K Jejejeje Al final del juego la X Bueno Andeson dice que su opinión la pobre MK ha sido la X No solo para ti, para mucha gente, pero para mí fue buena La MKX fue un muy buen juego, a mí me gustó muchísimo Lo que pasa es que la gente que jugó MK9 Mucha gente de MK9 no jugó la X Porque no le gustó el juego Igual mucha gente de la X no le gustó este juego Y están volviendo a la X porque volvieron a su juego La gente tiene que jugar lo que le guste al final Pero no decir que un juego tiene una balanza con otro Porque no es así ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué pasa con los parches Porque como te digo cuando la X comenzó había problemas ¿Cómo? Tienes que tener cáncer de libertad, hermano. Sé que es Jacky, hermano. Sé que hay demasiados charastas en este juego. Están rotos, hermano. Sí. Están rotos. Muchísimo. Lázaro Ramérez. Te invito ahora. El problema es que Lázaro está jugando en Wifi todo el tiempo. Desde que siento el acné, güey. El sistema de este juego, a mí me encanta. Este juego lo que sí no se puede negar es que necesita un parche. Eso no se mira. Pero el sistema del juego, cómo se juega el juego, es buenísimo. ¿Qué pasa? La gente se queja de Scorpion porque el teleport daña el sistema del juego. O sea, yo digo que en este juego ningún personaje debería tener teleport, así como Sub-Zero no tiene el clone. Pero el juego, el sistema del juego es hermoso. O sea, es buenísimo. Es un sistema que te pone a pensar un poquito más de spacing, de paciencia y eso. Pero hay personajes que rompen eso y ahí está el problema. Necesita balance. No se niega eso. No. Sí, aquí hay varios personajes rotos. Eso es lo que dije hace raro. La X cuando habían roto, era esa solo y ya. ¡Oh! ¡Look at this dude, bro! ¡Who's dead? Look at this extra damage for this dude. ¡What?! ¡Oh my god! ¡Stay my blaze! ¡Round 2, fight! ¡Oh my god! ¡Round 2, roll! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¿Los partatrones no son guerreros? ¡Final round! ¡Fight! 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 ¿Crees que le voy a hablar de cuál fue el mejor MK? Como te digo, el mejor MK no es el X, pero respeto la punida de cada uno. Dice que para ti, eso significa que está balanceado. Mira el sistema de este juego, se basa en recompensar los randoms que solo saben machear y hacer push and blow de 34%. Estás hablando de Jiras, que solo maché a Down 1 porque es de 6 frames. Ya voy a matar a esa Jay con primero a 5, porque ya voy a cambiar, son 5 peleas solamente. Ya falta ganar otra más. Sí, mucha gente que juega con Aaron Blanc no sabe jugar, gana con Aaron Blanc, ganan con Jiras, ganan con Liu Kang. O sea, no es que no saben jugar, porque sí saben jugar, sino que no tienen el nivel alto y pueden ganar con esos personajes, eso sí se entiende. No, 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 no. No, 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 no. save my blaze yo pero i win the final fight it's fight 1 that's the last one bro jason ok Así es Nunca estamos contentos con nada Yo, este juego, como te digo Está bien, personajes rotos Como pasa en MKX al principio Como pasa en todos los fighting games Hay un personaje roto Pero problema que hay varios Pero, that's really normal bro Can interact with enough fucking games bro Yo, 10 to some more games on Mitsubishi Lifetime For the $5 Super Shad I really appreciate that Mitsubishi I really love your support role All time I play live stream You are in the Shad And you support me bro Thank you so much for all the people Support the stream Thank you so much for all the people In the Shad Le cerramos, Wander, Olasco Anders Olberas Thank you, thank you, thank you people Vamos a invitar a Lazaro Martínez Vamos a invitarlo a ver si no está en Wi-Fi Yo Jason, GG es loco Thank you, thank you to you people I do the stream for the people That's it You have 30 viewers 22 viewers I don't give a fuck I never stop I never go to stop Así es hermano Bueno, Lazaro no viene Vamos a seguir con el Comba Click Buenas a la amigo Chalambos con What's going on What's going on What's going on What a big pain Yeah, I respawn all the time Thank you, bro Yo, people Remember to light the stream Charge the stream Yeah, I charred my hobby ball That's it Or a hobby We love this game Raiden Oh no, intro Motherfucker Put the intro That's bluff That really Hit move Bluff Wait R الخ That's turning Naarly I don't know обще なるほど Naarly van I don't know I don't know coach Raiden ¡Cookies! 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 ¡Finalas victorias?! Yo, Omar Hernández, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está pasando, bro? Hola, hola Hola, ¿qué es lo que está pasando? Omar Hernández Hey, Icon A The comeback league is really addictive But when people play fucking rock and bull shit Like Jiris, Scorpion, Sun Yard, Iron Black It's not fun But the system of comeback league is really good Peace out, bro Peace out, bro Thank you for joining the stream Oh, no, 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 no Oh 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 That's not a load I don't have Oh my God Round 2 Fight Yo pero Yo estoy en el piso y me da mierda Ok 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 He's toning me I may have subsido bro mi manny is sub 0 bro I'm going to try to sub 0 so this is Raiden bro This Raiden gold I know Baraka kill people more fast But this man sunning me with that shit And I don't have option to do it But if he sunning my sub 0 I can do this like I need some options right here para reactivar a la sonning pero necesito saber que tiene que teleportar Mr. Ricardo vs Raiden necesito más más conocimiento sobre Raiden People say Raiden es malo en este game pero no es muy bueno no es top tier o algo así pero no es muy malo tiene teleportar, sonning, damage y combos y todo esto F*** ¿Cuántas franjas hay? Tienes un problema conmigo no sé nada sobre Raiden Tienes un problema conmigo 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 Hey, Kaloke Raiden sub Sí, pero yo no tengo much knowledge Tienes un problema Tienes un problema Tienes un problema Nah, esto puede mobbme Ah, buen trozo. Ah, que era gol, man. Muy bien. El MKX Raiden es bueno al final del patch, al principio no es tan bueno, igual que aquí, al principio Raiden tampoco era tan bueno, al final del patch si tenía cosas buenas, este men es rango maestro, yo soy campeón, que es algo que luego me pone comúnmente así este man es un muster, mmm, jeez el MKX Raiden si Raiden es duro, pero no está roto, claro, ni stop, así que roto, roto, roto no lo vieron, ahí murió un Raiden, yo no conozco nada Sub-Zero Wism un severo un severo ㅎㅎ el ¡Suscríbete! 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 juega online, Javier el varón online se lo lleva el diablo pero offline él juega bien bueno, él hizo top 8 en el último torneo a ver lo que le importa es o sea, le está yendo bien en los torneos al varón, ¿verdad? pero online el varón no juega igual pasa que con el varón el que juega mucho offline en su casa, tiene una liga cerca juega con el vio, juega con Carlitin juega con Toro Tiger, entonces cuando va online tú sabes que el tiempo no es igual, lamentablemente este es el mejor online del juego, pero pero no no, no es lo mismo ah, déjame jugarle mirror en este pan yo sabía en qué es lo que es da una luz, papá nosotros, por ejemplo, Javier, no nos quedamos del online porque jugamos mucho online, el varón no juega mucho online no no ¡Suscríbete! ¡Ah, chavo! ¡Todo bien, Javier! ¡Tranquilo! ¡Ah, no le hice punita, eh! No se entiende, Javier, porque tú no estás aquí en el país, man. Entonces, tú puedes hacerlo, va, no. Viene de otra, man. En los United, eh. Pero él volvió y lo tiró. Esto duele, tengo que instalar loco. No quiero estar allá. ¡Cairás como la nieve! Tienen que jugar en la BB porque tu está allá. Pero no tiene... una liga, así. ¡Oh! ¡Para la R была! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me dio eso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No te mató! ¡Mobalíes! ¡If you play top tier, no es difícil! ¡You can do really well in combat league! ¡If you play G-Raz! ¡Aaron Black! ¡Sondia! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, Mr. Wine! ¿Qué es lo que pasa? ¡Bienvenidos al stream! ¡Qué es bueno, hermano! ¡Qué es bueno, qué es bueno! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! He played Baraka Yeah, I played comeback league bro, but it's hard sometimes because We need to play top tier to win in the fucking comeback league bro. I ain't never played Jira, Scorpion, and all this shit Hey what's up bro? What's going on? What's up bro? Ah, but that's a batallet that he's in the front row, okay Mira, mira, mira eso ¡Suscríbete! ¡Sí, es lo que pasa, hermano! ¡Yeah! Scorpion was trudido. ¡Suscríbete al Rorte! Me socko ataque uínamente desde el caso. ¿Están usando 노 incorrecto. ¿No, no killedlo!? ¡Muerto! ¡Suscríbete! Bro What the fuck It's not each time I feel a combo in the corner Yeah, he's jerk I lose the combo because I think I went half out of it I don't know I don't know I don't know I don't know What the fuck That's safe What the fuck That's crazy Round 2 Fight Cut 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, bró! ¡No me dio tiempo a cubrirme! ¡No, no! No Él hizo el escape y no me dio tiempo de cubrirme Ahora estoy muerto Ah, sí, la parte de Hearths Buen juego No me dio tiempo de cubrirme Ahí lo teníamos No, te lo conozco a Jansun A la otra Jansun ahora pude ganarle con Subsidu Pero ahora me quise quedar con Baraka El combate es muy difícil Es muy, muy difícil Es muy, muy difícil Mucha gente buena en esta mierda A la doble pataza No sé cuánto queda, ok, se le puede hacer throw Este pana con ese pin en 200 No sé cuánto queda Me la tiró un par de veces ahí ¿Qué diablos es esto? Yo ¿Quién es esto? No 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 Yo cogí la variación que no es Anda pa'l tía Creo que cogí la variación que no es What the fuck No 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 Qué maldita vaina No 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 Ahí No I Do Voy a jugar con el Sub-Zero, voy a desencarar esa mierda Vamos a pasar un real, aunque sea, porque ahí tenemos una variación de Sub-Zero, eh No hay variación, pero... a ver, ya hacemos el trabajo No me pierdoó No, no me pierdoó Este no tiene slide, yo no juego con esa variación Me equivoqué viendo la variación No sé por qué le puse ese traje, porque la que tiene ese traje es mi variación, la otra Oh, oh, este game, bro, oh my god ¿Quién nunca se puede ver? Esta es la variación, no sé por qué se convirtió en la otra Porque esta es la que tiene el traje ese nuevo Exacto, no sé por qué puso la otra No entendí el juego ahí en realidad What the fuck was that? Fuck in there, I'm black, bro I'm feeling boochie, I'm black, bro What happened to you, bro? I don't understand what the fuck was that ¿Cómo que pasó con el Evo? El Evo, va No entendí el ejemplo, yo, no sé por qué ¿Levo el hosta, Rocco? ¿Ustedes gustan hacer esto? Eso es loco, no sé si es lo que pasa en el juego. ¡Oh! Yo, fucking stupid shit bro, el chepa 3 como quieran me da Stupido, fucking, I'm like, oh, ah, oh Bro, como te dije, no hay ningún modo que te instale toda la acción It's annoying Yo, it's annoying as fuck Yeah, the broken character needs battle, but that's bad when we're in combat X too, bro The first part, you know Broken characters, all time And people go to play the fucking broken bullshit All time You know, you go for the easy way to win People don't have level Look at that shit, bro, you're the legisimo You go for the father, bro Sí, mete presión, pero el romblad no quiere estar pegado de romblad, Javier, loco. Estaba muy roto. No, 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 no. Sí, te lo hacen, pero como quieras, loco, es romblad, es un lío. Ese tipo no puede ni sonido ni nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. F***ing Cachazo ahí, the easy way to win. Cancelo. I'm a f***ing pro bro, I'm a f***ing pro, back to old time. I'm a f***ing pro bro, I play like a Air from F***ing Black. Air from F***ing Black is so crazy. Oh my God, f***ing Wi-Fi, this man is Wi-Fi, Cerillo. I ain't seen this man play another f***ing Air from Black player bro. F*** that bro, oh my God, this game, the Callback League, Broken Characters. Luke Kane, Luke Kane. Yo, digina que Baraka, f*** that bro. Yo agarro cuando combo lo mate, f***ing Luke Kane tambien que esta roto. The Rocket, Wuxi Dragon Brother. Claro, porque Roblaz tiene anti-Sonic tambien, no se le puede tirar nada. Tu tiras el tiro ese, el Sonic no te da y ya. Tu estas usando un personaje roto, la ventaja es tuya Javier. No es que tu estas metiendo más nivel que yo, es que tu tienes la ventaja del personaje. Maldito Macazo. Pero tranquilo que viene Parche. Lo bacano que hay gente que ni asi ganan un torneo, ni con los rotos. Ah, no tengo Bacra. Me voy a acercar, me sigo soñando Ahí El 3-5-0 es, mamá El 3-5-0 es broken, bro No te lo juego al carácter es roto Está rachido, está asqueroso que Mika, no sé quién más que está roto Pero el 3-5-0 sí, el 3-5-0 hay que meter un nivel real Real que Robert está Ahí sí ¡Apúah! 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 ¡Woo! Ok, más combo, gente ¡Ah, buen trono! ¡Has un trono! ¡Ah! ¡Final round! ¡FIGHT! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Fight! ¡Es difícil! ¡Ah! ¡No! En la casa, está habiendo ahí, Chilin y Jaragua Chilin Oh, man Me da damage right here, bro My main is sub 0, bro Pero I play Tarkata Because too much damage for 2 combos, bro You know Tarkata forever, bro It's like Black Panther Q Oh 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 You are dead You are dead Oh Nice He broke the fucking game method data, bro This man plays Scorpio Thank you Yeah, you play Kung Lao like Illuminati, bro Yeah, Kung Lao needs some help But Aunque no necesita que lo suban Si a los otros le bajan un poco No 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 ¡Está todo mi loco! Gracias por estar en el String ¡Papá! ¡Está todo sucesivamente! Cool galera ¡¡Estupido y es un montón de explosión! ¡Estaba con el otro裝co! ¡Por qué no fue este tipo de炒ne! ¡Zá todo sucesivamente! ¡Está todo! ¡¡Está todo sucesivamente! ¡Está toda sucesivamente! ¡Está todo sucesivamente! ¡Está todo sucesivamente! ¡Está todo sucesivamente! ¡Ya está todo sucesivamente! vamos a ver si está bien, Enrique está mejor, claro vamos a ver el mío está por ahí, tranquilo vuelve a sangre vuelve a sangre vuelve a sangre lo que pasa Bullcam que cuando está jugando en modo torneo solo las habilidades de modo torneo no puedes poner habilidades a los personajes vamos a ver me acabo de hacer Fatality Baraka Kano sale un trofeo exacto con las variaciones competitivas vas a editar el personaje vas a al cuadro las coronitas las copas y esas son 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 Me ha calmao, loco. Cuñazo, ¿y cómo me jalo de tan lejos? Ah, pero... Ok. 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 Excelente, me mató feo ahí. Yo no entendí nada. Gracias, hermano. Gracias por estar aquí activo conmigo, manito. Gracias por el apoyo. Thank you so much. ¡Shh! A 8 y media. ¿Eh? A 8 y media. Llévalo, ya fue. Llévalo. No, no te voy a hacer todo. Es que yo no puedo terminar esto todavía. Sí, pero yo no puedo terminar esto todavía. Bueno, ahora sí. Yo no termino ahora. Tengo que llevar a mi niña. ¿Dónde es su abuela? Claro, pero... No tengo ganas de terminar el stream todavía. Estoy jugando. Pero bueno, creo que van dos horas y pico todavía. Dos horas y media stream. Tengo pistolas. ¿Tú qué tienes? Justicia fría. Justicia fría. Apúrate para las ruedas. Como un RFC. No hay diabos. No sé qué a ti, hijo mío. Ah, pero ese caño es obligado. No está pegando en el nino. Es negativo. Ya. Oh shit No seas tan cobarde Me mató feo el pan Ah, pero esa bola es obligada, güey ¡Muñazo, güey! ¡Muñazo! ¡Oh! ¡Muñazo! ¡Muñazo, muñazo! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, eso es de combat paz, loco! ¡Vete, f***ing, que no vamos a estar locos! ¡Haciendo gol, en menos! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de eso! ¡Me mató a ver! ¡Me mató a Keoplawness Victory! ¡No entendí nada de qué tipo hizo ahí! ¡No me mató! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! IT kill me, oh, my god power up me queda papi ahí tranquilo te queda tranquilo ahí ah 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 a a a a a that ¡Suscríbete! 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 ¡Dead! ¡Subzero wins! ¡Suscríbete! 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 ¡No like this! T Hackfí Here we go If I like Rivelo 33 subsidios I do not see the , Revelo subiu on Thursday bro um Con mi noob Shinov, ya veo una lástima hermano No esta Shinov aqui, esta Jansun pero no es lo mismo Shinov estaba bien roto, era bueno, era muy bueno Además de que me gusta mucho usar Shinov ¿Cyberrack teabagas hoy? ¿Por qué? Ya sabes, a veces teabagas para divertirme, no para una situación serio Teabagas a veces es muy divertido No es una serie de cosas Sabes que es la internet La gente puede hacer lo que quiere Es la internet Vengo de otra línea temporal Eres un reflejo refrescante Round 1 Fight Los ¿Crees que te abrías? Ok, ¡Eres un trato! ¡Vamos! 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 Final round, fight! Okay, these two people don't have the light, but this is fair enough. Okay, let's go. 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 Round two, fight! Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god, so close. Oh my god, so close. Oh my god. 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 la cruz del control yo we lose the round for the fucking punish bro i do more forward too la cruz del control siempre hermano siempre fighting games cruz del control shit fucking cool lado loco tenia esa ahi yo es ah ha ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo se levantó así?! ¡Oh! ¡Aaah! Te he destrozado Final round, fight I'm going to go Nani, nani He's mori Die, monster Yo Yo Alonso, gracias por el string loco, gracias por sharing the string, gracias por compartir el string Alonso Yuman Velasquez Ok, si Quato, choco Choc Voy a cerrar el stream otra vez, Alonso. O sea, era maestro. Un directo con los Jansun. El Jansun que se convierte en todos los ninjas, dice el casual. Podría hacer algo así un día, ¿sí? Podría hacer un directo así. Lo que pasa es que como un juego más competitivo y la Comeback League y eso, el Jansun que usa todos los ninjas no se convierte... O sea, el Jansun que usa todos los ninjas es casual. ¿Qué más merece este pana con esa conexión? A ver, Aaron Black. A Aaron Black. Tiene que cambiar. Para Sub-Zero, tenía que cambiar. Aaron Black le juego mejor con Sub-Zero. Pero vamos a ver qué hacemos. Si gano una por lo menos. Si gano la primera y después pierdo la otra, cambia a Sub-Zero. Baraka puede ganarle a Aaron Black. El problema es que yo le juego mejor con Sub-Zero. Pero vamos a intentar ganar una. Vamos a intentar ganar lo primero con Baraka. Barakaito, Maracho. Barakaito, suoot. ¡Suscríbete! 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 Yo le iba a hacer y le salto, con manos mías, gente. Vamos a bailar. Tengo que ir por la patada. Ah, joder. No, no, no. No more patas than yours, man. Ok. Pendo la otra, cojo a Sub-Zero. No, no, no. Yo, thank you for all the people see the stream right now. Remember to like the video, tons up, people. Tons up. Here we go. We got brutality. I don't have brutality with Baraka, bro. I don't care, man. Yeah, it's terrible. I don't know. Woo! Yo, tell him more about what's going on, bro. Yeah, it goes too evil, bro. I put that scene in the nation for people that can't help me. The Mitsubishi lifestyle helped me with five dollars. Francis, five dollars. And this is brutality, bro. No. Use a cabal. Linkin. Yo no uso cabal. I didn't use cabal, bro. What's going on? Creo que el mano mío Fran atace, dime esto. A cabal lo usa Fran. Yo no. Si Fran quiere tirar, me invito. Use a cabal. I'm a master right now. Here we go. Okay. Oh, yeah. Dime, manito, que lo que tu dices. Alumbra. El Maguito Sabio, un corito sano, jugando pa'l de mano. Sky Wheezy. Posición baja en juego. Este panamegana bajo la oposición. La oposición. Okay, casi, man. Casi cage. Casi blake. Sub-Zero. Cassie Cage. Black Market House. Gracias. Cava Brasil. You from Brazil. Cava Adelson. Brasil in the house. Thank you for seeing the videos, bro. Thank you for joining the stream. Remember to follow Top City again and also send me the YouTube, Twitch, Facebook ¡Lame el mageloque! ¡Lame el magelo! ¡Lame el mageloque! ¡Lame el magelo! 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 yo sé que lo que yo Joey Carr, hello, como estas? casi cage pero ok manito Joey Carr, what's going on bro, welcome to the stream no 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 el comienzo Yo voy, bro, en mi hood. Try to play this game, bro. I try hard. But it's difficult. Some moves, some matches, it's difficult. But, Dios mio! Estoy entrando con un golpe, pero el de ella me da, aunque ya te fue a sacar. No fue lo que hice ahí, señor, eh. Tenían muerto. Ah, bueno. La congelé, hice un disparate. Hashtag moriste. Hashtag moriste. Hashtag moriste. Ha, 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 ha. Yo. She's really good, bro. You play Cassie, bro, that's crazy. She's really, really good. No, no broken like his mama, Sonja, but I used to kill your mama. You wanna play your mama for a fight, or something like this? Me mató, me mató Rafael, eh. Oh, you can play here. You wanna play a long set, bro? Long set versus Cassie is no fun. You can. Well, we can play a full fight, bro. You don't like short sets, bro. I play versus the deer girls Cassie, but bro, I don't like playing fucking Lord Set versus Cassie. You know that man fighting, that's cool, bro. He plays really well with his boss. Round one, fight. You say this one that you can play, or... Or the... The past... I don't know. I don't do that. I don't do that. What the fuck? I don't do that. I don't do that. I don't do that. He's a character. He's got it, right? He's got it. He's got it. He's got it. He's got it. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al maldito punish ahí! ¡Ah! ¡Pico campo 10 ahí! ¡Suscríbete al maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Don't do esto! ¡Don't do esto! ¡Oh! ¡S**t! Me mató ahí ¡Claus! 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 Do you hate fighting Subsidi-Broll? Why? People like fighting Scorpion, Jira, Sonja... ¿No me has a Subsidi-Broll? You don't see too many Subsidi-Brolls in this game ¡Lap! Qué impersonal el lío que vende No, 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 no lessen el plan no más el el ¡Fight! ¿Cómo fue que se pasó para allá? ¡Pua! ¡Pua! New Cam... Dice Rafael, ya tú sabes pata y pata. You feel it like that, bro? Oh my God. No, no, no. 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 Yo le salmo, a ver se por el ideal stream hermano. No, no, no. Baraga, cum la, sea of blood. Cum la. Yo. 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 Pero como así Como que es lejísimo Estaba tirando mi Sony What the fuck Round 2 Fight Fight I like Fight No, 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 no. Final round, fight. Pero no me salió mi fata el lobo. No, no, no. No, no, no. Eso fue lo que hice. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, no. Oh, no. It was over. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero andará y dice que crees que juega uno junto a la ataca. Round 2. Fight. Let's, no. Fight. Fight. ¿Qué es lo que? Cuidado que lo pongo ¿Cómo duele 10 de la chain? Bien, bien, bien ¿Qué es lo que? Oh, fatality Ah, es 1-1, ok No, Kunlau no está roto Kunlau es bueno Pero no, no está roto, Marcos No está roto, Marcos Es bueno No, 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 no Este mal está tirando eso como que eso es No sé cuánto queda No está tirando pero no lo está haciendo ni nada Ok, es 30 Oh, fucking throw Oh, that's a good one. La liga está rota, loco, pero es difícil. Con Bagli es difícil. ¿Vamos cuando la gente ve a un personaje así roto? O sea, no estoy hablando de esta pelea porque el pan no tiene cuidado, pero la liga está rota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no.